Te quiero tanto amor, te quiero tanto Te quiero porque tú me das Ese cariño sincero de amor que en el mundo ya casi no hay Y te juro que todo este amor lo voy a guardar Ahí dentro de mi corazón Te quiero tanto amor, te quiero tanto Te quiero porque tú me das Ese cariño sincero de amor que en el mundo ya casi no hay Y te juro que todo este amor lo voy a guardar Ahí dentro de mi corazón Yo te quiero a ti, solamente a ti Te quiero pedir que me quieras más Que me des amor, de ese amor que tú solo sabes dar Dame, dame más amor Te quiero pedir que me quieras más Y me des amor, y me des calor De ese amor que tú solo sabes dar Bradley De ese amor que tú solo sabes dar Yo te quiero a ti, solamente a ti Te quiero pedir que me quieras más Que me des amor, de ese amor que tú solo sabes dar Dame más amor, te quiero pedir que me quieras más Y me des amor, y me des calor, de ese amor que tú solo sabes dar ¡Franquil! 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 ¡Franquil!